¡Wooow! O sea, la forma es muy parecida, ¿vale? Y hasta ahora teníamos solamente teorías, ¿vale? Que solamente se basaban en la forma de un casco que, ¿sabes? Le comentas esto a alguien en plan, tiene relación con los psiónicos y dices ¡Estás loco, tío! Pero ahora no, 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 no estamos tan locos. Ahora queda confirmado que Nezarek tiene una estrecha relación con los psiónicos. Ahora mismo estamos en el canal de PSTRAN que suele subir diálogos, o sea, aunque sean pequeños clips de diálogos y en el que muestra este en particular que nos da la confirmación. Este seguramente lo habréis escuchado, yo también lo he escuchado. No tuve la oportunidad de grabarlo, ¿vale? Pero aquí tenemos este pequeño diálogo, gracias a PSTRAN, por cierto, en el que podemos ver la confirmación literalmente. Y por cierto, ahora os lo paso para que lo escuchéis, ¿vale? Pero vamos a analizar precisamente, o sea, rápidamente las palabras. Como veis dicen, las autoridades han discutido la conexión entre la entidad Nezarek y el pueblo psiónico, una especie dependiente del Imperio Cabal. ¿Vale? Y sí, hasta ahora los psiónicos básicamente eran una especie de esclavos de los cabal. Son una raza distinta, ¿vale? Pero que se ven como esclavizados a los cabal. De hecho, en muchas ocasiones los han tratado mal. Dice, los etnógrafos mencionan que hay temas recurrentes en el arte y los rituales siónicos, así como en las poderosas habilidades siónicas de ambos. Pensé que iba a encontrarlo en el canal de PSTRAN, que suele tener todos los diálogos, pero no lo he encontrado ahí, ¿vale? Aquí está este otro diálogo que me parece más confirmación, ¿no? En el que Nezarek nos dice... Bueno, básicamente les pregunta a los psiónicos directamente si lo adoran, si le siguen adorando. Y si siguen... Bueno, worship es prácticamente lo mismo que adorar, ¿vale? Es como... Worship es algo más que adorar, digamos. Es como que hacen algo más por él, ¿vale? Vamos a dejarlo ahí. Pero sí, básicamente es que los psiónicos lo adoran. Y pues tal y como lo está poniendo, es como si lo tratasen como dios, ¿vale? Solo que lógicamente hace la vida que no contactan, ¿vale? Porque Nezarek ha estado muerto todo este tiempo. Quizás hasta que el rayo del viajero lo alcanzó, ¿vale? Y por eso iremos ahí a la incursión. En fin, aún siguen habiendo preguntas, pero esto es una gran e interesante confirmación de la relación entre Nezarek y los psiónicos. Veremos a qué nos lleva todo esto, ¿vale? Porque sabemos que tiene una relación, pero ¿cuál es la importancia? Tiene que haber un algo detrás de todo esto. Y en cuanto lo sepamos, lo cubriré aquí en el canal. Dicho eso, decidme vosotros lo que pensáis. Abajo en los comentarios, ¿creéis que será alguno de los jefes, al menos, de la incursión? ¿Cuál creéis que es la relación con los psiónicos? En plan, ¿por qué creéis que es importante para ellos? En cualquier caso, como os digo, pronto deberíamos averiguarlos. Así que atentos a eso. Dicho eso, bendiciones, buen día, mejor semana de la tu madre que la quieres. Suscríbete si no lo estás y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, otro se va a saberlo. Ves a verlo. Adiós. 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 Adiós.